Música Profesor Jorge Luis Pinto, primero felicitaciones, bienvenido a nuestro mundial de señal Colombia y empezamos con un sueño que usted tenía y que nos lo había dicho hace un tiempito soñaba con estar en un puesto, en un banco, dirigiendo un mundial, lo ha hecho y lo ha hecho de la mejor manera Sin duda, ¿no? Hice una carrera, estoy haciendo una carrera profesional que la empecé con mucha formación académica me recorrí el mundo preparándome, que me tapas en clubes, chicos grandes, en países diferentes y lógico estuve en selecciones como Costa Rica primero y después Colombia y siempre soñé, es un sueño, de pronto no solamente yo lo tengo de pronto yo lo tenía más arraigado y con mucho más interés, con mucho más sentimiento Profesor, para los colombianos es un orgullo verlo usted en esa línea, verlo usted como está trabajando ese equipo ver cómo Costa Rica ha montado una cosa diferente a lo que es el fútbol y a lo que la gente esperaba Cierto, tenemos un comportamiento táctico totalmente diferente, creo que Costa Rica le está dando una enseñanza al mundo perdónenme que sea inmodesto, pero la realidad, lo importante de esto es poderla ratificar, poderla acentuar y cada día hacerla mejor, indudablemente, para esto ha sido clave los jugadores, ha sido determinantes en lo que han hecho en el campo de juego Usted venía haciendo un trabajo, profesor de todos los mundiales, recuerdo cuando nos presentó ese trabajo de todas las tácticas, todos los mundiales, este mundial, cómo va a ser si usted está en el banco y ha estado más ocupado que todo el lado Le he dicho a mi hijo, que de pronto haga algo, si se me va a ir el mundial, lo que yo mostraré por el mundo entero no sé qué hacer, pero bueno, vamos a esperar que trae, seguiremos, ya buscaremos otra forma de investigar porque ustedes saben que siempre he investigado y decirle a mucha gente cuando hablo con ellos de conferencias qué se mueve o qué se hace ¿Qué afloran esos sentimientos? Hemos estado observando rabias, esperanzas, alegrías Usted es muy expresivo en el banco y siempre lo ha sido ¿Qué se aflora ya estando ahí en esa línea? Instantes de alegría, indudablemente muchos Instantes de preocupación, igual Por ejemplo, lo del penalti contra Italia No deja a nadie tranquilo en el banco A nadie, absolutamente a nadie Y bueno, momentos de manejo de partido Por ejemplo, cuando casi me hacía el gol del empate Uruguay, que yo vi la jugada que iban a hacer Y me acerqué saliéndome hasta de la zona Bueno, es sentir lo que uno hace Yo creo que es la expresión más real de lo que uno hace Sigamos hablando de sueños Porque son sueños, sueños que se detenían Sueños que usted ha ido deslucidando Y que se han ido mostrando Ese sueño que tiene de poder llegar a enfrentar a Colombia En la siguiente fase Bueno, bueno, no es también un sueño Era un chiste, entre comillas Era una jerga con mi gente, con mis paisanos Con todo el mundo Pero si se hace da y lo vamos a enfrentar No tenemos miedo de nada Así como lo dije No tenemos miedo de enfrentar a Italia Ni a Uruguay Vamos a esperar que trae el resultado Lo único que le digo es que lo que dije Creo que se está dando Y vamos a esperar Para los incrédulos La cenicienta Costa Rica La reina ahora Bueno, el fútbol tiene sus momentos Los estamos logrando Los estamos consiguiendo con mucho oficio Y Dios quiera que nos permita Primero que todo Pasar este partido de Inglaterra bien Y luego enfrentar a quien nos corresponda Sea Colombia, sea Costa del Marfil O sea Japón, ¿no? Vamos a ver qué trae este diseño Y qué nos trae la suerte Un hombre de carácter fuerte, profesor Es usted Siempre se ha distinguido por eso Pero, ¿qué lo mueve En esos momentos de descanso Que se pueda tener en su habitación En su hotel? ¿Qué lo mueve? Me mueve el fútbol, ¿no? Hoy a veces Si no estoy viendo el video de mis equipos Que prendo muy poco la televisión Pongo para ver algún partido De los que están pasando Porque me estoy quedando fuera del mundial Sí, estoy viendo que veo mi equipo Y veo uno en un partido Pero no veo otros Y entonces, a veces Pero, cuando llego y prendo el mundial La televisión normal Digo, para mí, no Tengo que ver esos equipos Con que voy a jugar Y me empiezo a ver los equipos ¿Pensaba usted Llegar a todo esto A llegar a este momento Ver ya en el hotel En las afueras del hotel Ya la gente llegando A apoyar a su equipo No solamente a los costarricenses No solamente a los colombianos Sino todo el público aquí de Santos Estaba dentro de ese proyecto La gente brasileña Ha sido muy especial con nosotros Especialmente la Santista A quien me une un cariño inmenso Y bueno, eso nos estimula Soñar, hemos soñado ¿Para qué decimos mentiras? Cualquier sueña Dice, hombre Si paso la segunda Si paso la primera Si llego a tal parte Dios quiera que la vida Que la vida nos dé par eso Que todos queremos Seguir avanzando ¿Hubiese querido Que este mismo sentimiento Lo noto Con ese sentimiento Hubiese sido Con la selección Colombia? Puede ser Puede ser Sin duda alguna Soy colombiano Por encima de todo Y me hubiera encantado Vivirlo también con Colombia Pero ese es el destino O Colombia no quiso O no sé Y me fui a un país Donde me apoyaron Me quieren Y me brindaron Esta posibilidad Profesor Lo podremos ver Próximamente Ya con todo esto Que ha demostrado Estar en un banco De selección Colombia Nuevamente Complejo Difícil Muchos piensan Diferente Y yo tengo Mis principios Y mi forma De hacer mis cosas Y bueno No hay que decir Que no Pero no sé Lo veo muy distante Usted dice Que no ha visto Mucho fútbol Pero de todas maneras Hay varios colombianos Tres técnicos colombianos En el mundial ¿Qué ha podido Observar de ellos? ¿Qué ha podido Conocer De lo que ha sido Su trasegar En este mundial? Créame Que es a los que Menos le he visto Vi el partido Honduras No sé si Francia Que expulsaron A un jugador De Honduras Y le complicó El partido A Luis Fernando De los otros Me he visto casi Porque han coincidido Con viajes Con todo A Ecuador No lo he podido ver Nada casi Vamos a ver Vamos a tener La oportunidad De ver videos Por ahí se dice Que el primer partido Que usted ganó Fue con Fue una Algo del azar ¿Cómo? Un aborto Exacto Que fue algo del azar Que no se iba a hacer Lo voy a hacer Concreto Con quien Lo dijo el profesor Mourinho Que no había sido Que había sido Una cosa del azar Que no le iba a ganar A otro grande Y después llega a Italia Y se le gana A otro grande ¿Qué habrá dicho Mourinho? Me gustaría oír ¿Qué tal que yo dijera Que Mourinho ganó Por azar O por aborto En Inter En Chelsea En eso No Admiro mucho A Mourinho Ustedes lo saben Me encanta Pero bueno Déjame lo que hable Y vamos a otros comentarios A mí me gusta Porque esto es bueno Para que usted vea Lo que está generando Ese sentimiento Que está generando Que si pasaba Costa Rica Se le perdía Porque no iban a estar Los grandes En la siguiente ronda Pero Costa Rica Creo que se está metiendo En los grandes Bueno Nosotros seguimos En nuestra pelea En nuestro oficio En nuestro trabajo Queremos ganar Y seguir ganando Si podemos Lo estamos dando todo Y lo vamos a seguir dando todo Vamos a ver Que nos depara Estos partidos ¿Qué viene Para el siguiente partido Profesor? Ya metiéndonos En tema fútbol Futbolístico Y también consentimiento ¿Qué viene Para ese partido? Mantener el estatus Del equipo De pronto roto Algunos hombres Vamos a ver Voy a valorar hoy Y mañana Y ya definiré Pero tengo que Buscar que el equipo Mantenga su estatus Y para Jorge Luis Pinto ¿Qué viene En ese corazón? ¿Qué viene En esa cabeza? Ganar Ganar No podemos ir a otra cosa No podemos dar demostraciones De que no es así Tenemos que mostrar Lo que hemos mostrado Y para el pueblo colombiano Profesor Pinto Por favor Es su patria Y es un pueblo Que realmente Está disfrutando mucho Su triunfo Para todo Colombia Estos triunfos Todo lo que puedo hacer Es para Colombia Y precisamente Colombia es suya Y Colombia lo quiere mucho ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? Gracias por ver el video